¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Twisted Fate Mid, ¿vale? Estamos en el PVE. He usado Twisted Imaginado por el tema de la skin. La nueva skin esta, la de... la de Luna Sangrienta. Vamos a ver qué tal es. La he visto así un poco por encima. La verdad que la ulti tiene bastante buena pinta. Pero hasta el nivel 6. Y pues nada. Ya he pasado pues traía Twisted Fate Mid. A ver, vamos a ver las animaciones. Es... puto baile, tío. No se me hace gracia, luego. Penenpenpenpenpenpenpen. Uy, me... hostias, me he subido la Q. De primera la W, pero vamos. Nah, da igual. Hostia, la jerza mala en un huevo, ¿eh? Me mola por ahora. Por el momento, bien. Penenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen. Por darle la skin me está gustando. A ver en cuánto saqué la W. Que la deje me tenía que haber sacado la W, pero bueno. Ahí está. Hostia, la jerza mala, ¿eh? No está mal, no está mal. Tengo un poquito de lag No mucho la verdad Yo creí que tendría bastante más en el PBE Pero bueno Oye este está AFK o Bueno pues pues vamos a full Aprovechamos chicos No el Minion Bien Joder casi lo mato Si vamos pusheando Y a ver si el torre no lo podemos matar En un momento Por cierto no he mirado como un gran enemigo Vale ni dale Aquí Ni dale Joder No me he salido del este Y doy un Minion Ay Dios mio Kill me please Ojo que he fail Al menos se está partiendo bastante Minions Yo también Pero bueno El más así que Joder que coño Joder Macho estoy Wow estoy en la mierda Estoy super poco concentrado Venga te Que está ni dando Por ahí Está ni daddy por ahí O que Ostias que susto Como porque ha fallado ella Que si no, yo estaba más muerto que yo que sé Ay, Dios mío Qué mal lo ha hecho ahí, tío El bendito fantasmal Es lo que tiene Vale, el primer abrir Bueno, es que, hostias, es que el que nos llegue para Vara Queda ajeno, la verdad es que, hostias También pensad que nos hemos puesto En la maestría, velocidad y movimiento Así que mira, vamos a piernos esto Ataba por culo, oye, que nos llega el oro, mira Que no se diga, hombre Para, 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 para La verdad es que estoy jugando bastante mal No es que jueguen mucho con este, pero vamos Uy, tengo la ulti Me apetece probarla, la verdad Y pierdo el gordo ¿Cómo no? ¿Vamos perdiendo el gordo? Muy extraño Te pillas ahí, estabas quieto Aprovecharse Ahí está Hay que aprovecharse, chicos Uuuu Además, la azul es la que más daño hace No sé por qué estaba feca Estaría escribiendo algo Mirando la tienda Yo qué sé, tío No puedo ser cabrón Pero hay que aprovecharse, ¿no, chicos? Hombre Vamos a pasar esto Hostia, sí que regenera mana, eh La mierda esa La hostia La velocidad y movimiento En runas Me la he puesto Porque parece ser que Se la ponen bastantes Los pros estos de los altos Los famosetes estos Y digo, uy, pues mira Ahora que plaz Vamos a bajarle Qué puto Fallo mía, ahí Vale, sin miedo Di que sí Me la ha gastado, Flav, mira Ahí la verdad es que no sé Por qué no me salía el círculo Pero Si prefiero vender el anillo Para pillarme Esto es tan ulti, ¿eh? Bueno, pues nada Pues voy a mí Pero dale el básico, hijoputa Me cago en la hostia Tío Pongo la amarilla Y no sé No le he dado el básico Vamos a pulsar esto rápido Dó, 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 dó Mita, Mita A ver, es ulti Oh, bueno Pero tal vez me puedo meter mucho, digamos Oh, es ulti Me tendría que haber ido, pero bueno Pam, 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 pam No, me lo voy a pillarme a la pota Pero no me da tiempo, así que mira, me pido el librito Y salgo ya La verdad es que tendría que estar jugando más concentrado No sé por qué estoy jugando tan mal Uh, hostia, pues casi se hace a 3 Pues ya con la roja, anda que No, al menos no he perdido gorda Yo feliz Vamos a intentar romper rápidamente Tengo ulti en breve, ¿eh? No, ¿qué coño? Venga, vamos a volver No, no tenía ni que gastar la ulti Uh, creo que no la he matado Bueno, vamos a pulsar esto Me pido a base No, tampoco necesito Prefiero piarme Tener un poco más de daño Lol, lol Hijo de puta Pero serás cabrón Tío, y se cae ese niño Díguese ahí Que no se diga A tomar por culo Dios, que cae ese, ¿no? Toda la boca, niño Será cabrón Anda, que ya le vale Que no se diga No, quita Ah, pringao Ah, que me agostian Ah, te la comiste Nada, vámonos Porque los más urgentes nos vengan y dale Así que Así que Joder, en serio Joder, justo se mueven Qué mierda, tío Creí que al menos ese me lo quedaba Es que me tendría que quedar a defender Pero es que me van a reventar Lo estoy viendo Ahora sí me voy Ahora sí me voy Que parece que se han ido Mira, momento perfecto Para vaquear El vaquear la verdad es que está bastante guapo Está bastante guapo Y ahora pues Irá por zonias No tengo el tío, chicos Si esto sí lo estoy haciendo bastante mal Porque estoy jugando bastante mal Sobre todo al principio Pero bueno Que no sé Como es PB y tal Pues no sé Tito 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 Voy a intentar romper Si me han roto todo Pues mira Ahí está, perfecto Voy para allá, chicos Hay un puto coming Vámonos All in Jai Jajajaja Jajajaja Pobrecita, loco Pobrecita Va, vamos a dejarle la kill Estaba arriba en el mid A lo mejor está aquí Míralo Estaba clarísimo Que me estaba esperando Joder, me queda ahí paradísimo, tío No sé por qué, coño Me queda ahí Lo habéis visto entre dos millones Ahí, pillado No me jodas, tío Me cago en la puta Qué mierda, loco Jajajaja Ay, Dios mío Qué feliz Me he pilladísimo, tío Pues sinceramente Es que me molaría Pillarme Me voy a pillar, dicho Si a mí me da más daño ¿Por qué no? Me voy a poner más daño, chicos Pen, 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 pen Pen, pen kyk Pen, pen, pen Pen, ten Hypert Ten Tuturututurum Un saludo a David Trist Así que me dan maza de miedo los calones No, a ver la patita Vaya, ni Dalian Básico Hija de perra Y no a la palma, que mierda En puta serio, tío Ay, que bueno Ay, Dios Qué risa Tienes que tener cuidado con esa Riven, eh Que además mete bastante Una cabrona Esa es mi sobrina No, la estunea Perfecto Es que si me quito a esa yo ya, feliz Va, se me quitó la amarilla Qué pena Me duró justo, justo Hasta que eso Ay, qué pena, tío Esa es la última Vamos a pulsar esto a full Y nos piramos a base Oh, bueno Se está naciendo el heraldo Siempre habría que defender Que está Riven pulseando Coño, míralo Mira que lo he pensado Qué perra Qué perra Mira que lo he pensado, eh Digo, a lo mejor me está esperando Y digo, no, a lo mejor se está haciendo la jungla Es de una mierda Me estaba ahí, vamos Ahora sí, vamos a por el Zonias Imagina por Riven Un saludo Tienes que subir a Víctor Víctor, Víctor Me suena Yo creo que ya lo he subido Jugado Grabado lo tengo No sé si lo habré subido ya Pero vamos Me suena a verlojuego Mira que lo he pensado, eh Ay, gilipollas de mí Controla la zona Me tira ulti y ya está Ay, ya me vale Moreson Uh, lol Digo, por un momento he dicho Moresona No, tres, sí Un saludo, Pablo Un saludo, Martín Un saludo, Juan Y que va, tío Tanto no Voy para allá No, eso es que Qué asco, tío Puta Riven Qué asco me da la Riven, tío Ay, puta mierda, campeón, loco Un saludo, Toxics Sí, la verdad es que ¿Dónde coño está nuestro equipo? Porque Zerén La verdad es que sí que Le he visto ahí dándolo todo y tal Pero a los de mi equipo Allí y a Vayne Las acabo de ver ahora casi, eh No les he visto una mierda En la partida Eso sí es verdad, eh Tres sí ha estado ahí A full Pero los demás Nosotros perdemos ya, coño Perdimos ya, pero joder ¿Y qué? Riven, en fin Hombre, a ver Es Riven, tampoco Está rota y tal Pero vamos Si nos la quitamos de encima Lo demás lo tenemos súper fácil, tío Tito 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 Nada, ya puedo correr Tres, no podemos hacer nada Ahí ya, tío No, Tres Sí, amigo No, 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 no Que me lo has traído, cabrón ¡Hijoputa! Que me revienta, niño ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ay, tío, sí! ¡Mino mal que la has tuneado, macho! ¡Vámonos! ¡Básico! ¡Panam, panam, 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 panam Pero aún así la skill la verdad es que me está encantando, eh Mola mazo, tío Uy, uy, se la roja No, ¿dónde vas? Yasuo, aquí está Que Riven nos revienta, amigo ¡Te lo he quitado! ¡Corre, corre! Te pongo un guardamen Yo te apoyo Coño, pedazo de salto a ti A pegar a la cabrona, eh ¡Me la ha gastado! ¡No, no, no, no! Bueno, iba a morir igual, yo creo ¡Puta Vayne! ¡Qué asco de personal! ¡Mírala, mírala! Está ahí, no hace nada ¡Qué asco de hacer report! ¡Qué flipas! Por perra, más que nada ¡Oh, falló! Cuando llega a fallar está más muerto Buena Buena palabra ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! También es que tiene una FK El Aurelion este Que se va a llevar un report Eso está clarísimo, vamos ¡Vamos! ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡No me lo esperaba, pero para nada, tío! ¡Joder! ¡Coño! Golfa Toma, todo lo estorneo Y encima me lo queda Estás tú que te quedas eso, chavalín No llego ¡No llego! ¡Coño! Ah, tengo un pantalmán Ah, no lo vi Que troll Qué troll Un saludo a Dark Devil 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 Un saludo a Dark Devil